Voy a ponerles entonces los videos de la madrugada, de la explosión del tercer tanque, voy a ponerles todo eso, es una cosa horrible, la imagen es de guerra, la imagen es de una cosa... ¡Venga! ¡Venga! Corre, 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 corre... ¡Venga! ¡Cajones! ¡Venga! Y así esta matanza es el viernes, porque esto es porque explotó de noche, y puedes ver, pero cuando fue de día fue lo mismo, fue lo mismo, y cuando estaban aquellos muchachos allí lamentablemente fue lo mismo, te voy a seguir poniendo imágenes... Te voy a seguir poniendo imágenes aquí que voy encontrando que iba a hacer esto, es horrible, 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 horrible... Y vuelvo y repito, vuelvo y repito, ya está, hay que apagarlo, hay que meterle caña, este es el momento de meterle caña, hay que apagarlo y toda esa pila de cosas... Pero esto es responsabilidad de ese sistema, esto es responsabilidad, y como me da nada maestro, vamos a hacerte una pregunta... Y esto no puede pasar en Cienfuegos, ¿no? Ni donde quiera cae un tanque de esos en Cuba, ¿no? Y después ellos no saben cómo apagarlo... Yo te voy a repetir lo mismo la mañana entera, porque ese principio es responsabilidad, competencia, ustedes no tienen ninguna de las dos, y eso acaba con la gente en Cuba, loco... Hoy ya explotó... Hoy ya explotó... Hoy ya explotó... ¡Ay, ay, ay, ay! La gente está en pánico... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! 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 ¡Ay! ¡Entra para la casa! Hoy ya explotó... 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 La gente tiene miedo, la gente está con miedo. Entonces esto es el se ve y se va a ver y se repite y se repite. Mira, hermano, esto es para que te dé y no se te quite. Esto es para que te dé y no se te quite. Esto es el malecón de La Habana anoche. ¿A qué distancia está Matanza del malecón? ¿A qué distancia está Matanza del malecón? ¿A qué distancia está Matanza del malecón? Y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.